Bienvenidos amigos a un nuevo video de Car Captor Sakura en Otaku Press. Seguro varios de ustedes vieron esta hermosa imagen en redes sociales con Sakura y Shaoran, de hecho por allí hubo varios comentarios de que Sakura lucía como una hermosa novia, y para los que no habían escuchado nada sobre esto, en realidad se trata de una exposición de Car Captor Sakura llamada Recuerdos de Sakura. Esta es una exhibición que tendrá tres momentos en Japón y que por cierto se realiza paralelamente a otra exhibición de la cual ya conocemos y ya hemos hablado en el canal de Otaku Press que se realiza en China. La verdad es que no pensaba hacer un video completo sobre la exposición Los Recuerdos de Sakura, pero lo que están viendo lo amerita y es que aquí tenemos una representación en tamaño real del cuarto de Sakura y por supuesto que quería reseñar esta experiencia a pesar de que no estuve allí, tengo algunos conocidos que sí y de hecho voy adelantando mis agradecimientos a Paula Kamioka que es una amiga en Japón y que por cierto me ha conseguido un par de productos oficiales de esta exhibición y que luego voy a hacerles el unboxing ya saben respectivo en Instagram y en TikTok. Les voy a dejar las redes sociales de Paula por si desean contactarla para hacer alguna compra. Antes de empezar, si desean videos anticipados, tener acceso a descuentos en la tienda de Otaku Press, obtener fotos y videos exclusivos y mucho más, los invito a ser parte del Otaku Pawa de Otaku Press. Las colaboraciones pueden ser por una única vez o de forma mensual y hay varios niveles. Todos los detalles lo tienen en la cajita de descripción. Ahora sí, ¡comencemos! La exposición Car Capture Sakura, los recuerdos de Sakura se inauguró este 6 de agosto en Japón y les comentaba que tenía tres momentos porque esta primera parte será hasta el 29 de agosto pero luego habrá otro momento en septiembre y luego también en octubre en diferentes ubicaciones. ¿Cuántas ganas de viajar a Japón tengo en este momento? Desafortunadamente por ya saben qué cosa, no podemos por el momento acceder como turistas pero no perdamos las esperanzas. La verdad es que en general tener una nueva exhibición de Sakura en Japón porque ya teníamos otra que estaba paseando por varios lugares incluyendo China es algo que me genera mucha expectativa. Yo creo que con todos los lanzamientos de estos nuevos productos y a la vez esta exhibición y algunas otras noticias muy buenas para Car Capture Sakura puede ser que estemos cada vez más cerca de ese momento y no me refiero a la revelación de Yuna de Kaito sino a una nueva temporada del anime. La verdad es que estoy soñando con ese momento pero ahora sí me voy a enfocar en la exhibición. Les quiero comentar primero gracias a las fotitos que nos compartió Paula cuáles son los ambientes que tenemos aquí. Si bien hay momentos en el que van a encontrar productos relacionados al manga yo creo que el foco mayor está en el anime. En general en esta exhibición van a encontrar una especie de recorrido por la historia de Car Capture Sakura desde la serie clásica hasta Clear Card y eso es lo que me gusta porque recordar estas memorias justamente es lo que nos llena de nostalgia y nos alienta a muchos deseos más por tener un nuevo anime. Pero pasemos ahora sí a los secretos que nos guarda esta exhibición los recuerdos de Sakura. Si bien no tengo el orden correcto creo que podemos empezar por esta parte que es la exhibición de el detrás de cámara de la animación de Car Capture Sakura. Como pueden ver hay estos Animation Cells que no sé cuál es el nombre en español pero que nos muestran como el paso a paso de una animación. Primero sin color y luego con color que ya saben son los frames que representan la futura animación. Para los fanáticos de Sakura es obviamente un sueño conocer el backstage de su anime favorito. Por otro lado tenemos también algunas escenas clave o icónicas de la serie animada en este caso de Car Capture Sakura. Como pueden ver tenemos los hermosos trajes diseñados por Tomoyo para Sakura y tanto en la serie clásica como en Clear Card. Como olvidar estos hermosos momentos de las capturas de las cartas o algunas escenas clave icónicas también de la serie como por ejemplo el encuentro con Meilin o estas clásicas peleas con su hermano Touya. Para los que aman Clear Card también tenemos una exhibición en este caso de diseño de personajes. Como ven por aquí está Sakura con dos trajes además de su uniforme escolar. Como les contaba también hay un pequeño espacio para el manga y como pueden ver por aquí tenemos los trajes de Sakura. Como en el caso de las exhibiciones anteriores y hablo específicamente del museo de Sakura que por cierto todos los vídeos están aquí en Otaku Press. También tenemos una exhibición de productos oficiales. Por aquí hay algunos relacionados al manga como pueden ver pero la mayoría estoy viendo son relacionados al anime y de estos me gustaría por ejemplo destacar estas revistas Cherrio que tienen escenas también súper importantes de Sakura, los trajes y mucho más relacionados también al anime. De hecho yo también las tengo y si desean algún vídeo sobre esto ya saben déjenlo en los comentarios. Pero bueno además de estos productos en general relacionados al anime como estos DVDs o mini CDs etcétera también hay una exhibición de productos pero divididos por temporadas y en este caso empezamos con la exhibición relacionada a la captura de las cartas Chloe. Como pueden ver no solo está el báculo también el libro Chloe y las cartas y posteriormente tenemos algunas imágenes de esta temporada pero luego también encontramos el báculo de las cartas Sakura, el libro de las cartas Sakura y ya saben las cartas Sakura con estos hermosos pétalos de flores que la verdad es que le dieron este toque increíble a esta exposición y creo que mientras los fanáticos están revisando estos productos van a ir viendo también una pequeña evolución de Sakura desde Card Captor Sakura hasta Clear Card y este panel de figuras creo que lo representa claramente pero obviamente eso no es todo porque también tenemos el báculo de las cartas Clear y las cartas y aquí obviamente no hay libro pero quien sabe aparece alguno y también está este súper hermoso póster de Sakura en Clear Card por si fuera poco y esto también es una coincidencia con el museo de Sakura que es otra exhibición que les comentaba tenemos una presentación de los trajes de Sakura en este caso en maniquíes y como pueden ver está la del opening 1 de Card Captor Sakura la serie clásica y también este traje hermoso de Sakura en Clear Card así como este otro de Sakura para el opening 2 de la serie Clear Card la verdad es que esto es probablemente uno de mis momentos favoritos en una exhibición y que por supuesto me encantaría verlo en persona y ahora sí pasemos a lo que estaban esperando y es la recreación de parte del cuarto de Sakura en Clear Card ojo a porque no es una representación en Card Captor Sakura porque pues hay elementos como pueden ver bastante avanzados tecnológicamente hablando así que se trata de la versión de Clear Card lo primero que podemos observar es que han hecho la mitad del cuarto yo diría porque no tenemos el otro mueble y también ese pizarrón donde estaban fotos bien bonitas de los recuerdos de Sakura tampoco está su closet así que es la mitad del cuarto yo diría más o menos pero sí que me gusta un poco lo que se ha hecho en esta maqueta de tamaño real ya que podemos ver esta ventana que como saben no es una ventana 100% de 90 grados sino que está un poco inclinada además de que tenemos la camita de Sakura hasta las almohadas como esta pequeña redondita de color verde entonces desde el lado de la ventana blanca también había un espacio para colocar algunas cositas que también aparecen en esta recreación y de hecho tenemos por ejemplo esta lámpara el reloj despertador y la muñequita de Sakura que ahora existe de hecho hay un producto igualita a esta muñeca yo la tengo les voy a dejar por aquí fotos de mi instagram por si desean revisarlo y otra cosita interesante es el cuadrito que está al costado de la cama de Sakura también se ha podido recrear esa imagen que son flores yo creo que en el caso del cobertor de la cama el rosa es un poco más fuerte que este pero aún así el diseño se parece mucho porque están estas bolitas como pueden ver además de que tenemos una alfombra redonda en el suelo que es el piso parquet por cierto tal cual la habitación de Sakura ahora en el caso del escritorio tenemos una silla que en cuanto a diseño es bastante parecida pero en el caso del color no es toda roja sino solamente el espaldar igual en el caso de la laptop no es roja sino medio plateada me parece pero los demás elementos la verdad es que se parecen bastante esta cajonera por ejemplo rojita es igualita que en la versión del anime y lo que está al costado que no estoy muy segura que es pero debe ser un porta lapiceros o algo así también es muy parecido su diseño y no podría faltar la habitación de Kero dentro del escritorio como pueden ver hasta el mismo Kero está saliendo del cajón desafortunadamente la exhibición tiene varias restricciones ya saben por el bichito así que no sólo no se puede tocar nada sino que también hay una especie de línea y las personas no se pueden acercar más de esa distancia por lo que las fotos tampoco son completamente detalladas pero miren hagamos una comparación y la verdad es que hay muy pocas diferencias creo que han trabajado muy bien esta recreación lo hicieron súper súper bien tenemos también el mueble de la televisión y el espejo y también el secador de cabello y el mueble es de color verde tal cual la habitación de Sakura así que creo que han hecho un gran esfuerzo colocando todos los elementos y tratando de recrear algunos que probablemente no hay diseño 100% igual creo que con este cuarto hermoso de Sakura terminamos el recorrido virtual por la exhibición los recuerdos de Sakura solamente faltaría la tienda y por acá tienen una imagen de lo que se vendía en la tienda la verdad es que hay una lista muy grande de productos yo me he comprado dos que es uno el paso el rompecabezas creo que son de 500 piezas y luego un bolsito hermoso que me pareció encantador así que si por allí quieren ver cuál es el unboxing de estos productos les voy a dejar mi instagram y mi tiktok para que vean los videitos que voy a publicar posteriormente otra cosita que les quería comentar es que al igual que esta exhibición tenemos otra que es la del museo de Sakura y esta está ahorita en Beijing ya les había mencionado que ha tenido varios momentos también en japón tuvo una exhibición también en varios lugares y luego en china también por varias ciudades solamente les muestro estas dos fotitos que son del fan club de card captor Sakura clear card les dejo el usuario también que publicó estas imágenes ha hecho un review muy detallado así que si desean revisar el post original con las fotos les voy a dejar por aquí el enlace en la cajita de descripción la verdad es que ha sido de lo que ya vimos en el vídeo de Sakura y Shaoran en china así que por allí pueden revisar también ese vídeo y por eso no estoy profundizando mucho en esto pero bueno ahora sí me despido con estas hermosas fotografías del distrito de Jesús María en Lima Perú estas hermosas fotos nos presentan el árbol de Sakura en su total plenitud los que quieren visitar ese distrito van a encontrar estas imágenes y de hecho hay otros distritos en Lima que también tienen árboles de Sakura para los que son de Perú y si quieren estos datos en el facebook de otaku press voy a hacer un videito con esta información muchísimas gracias a todos por ver este vídeo espero que les haya gustado recuerden dejar en los comentarios que les ha parecido esta exposición y crucemos los dedos para que tengamos muy buenas noticias sobre card captor Sakura clear card nos vemos la próxima semana